La señora Teresa Evangelista, quien reside en el sector Salvador Ten y Ten, de Vista al Valle, asegura que la delincuencia en esa zona está incontrolable, por lo que pide la presencia policial. A mí me pasó que el martes en la noche en mi casa se metieron, se llevaron el motor del hijo mío, me llevaron mi cartera, le llevaron el celular. Entonces yo quiero, él puso la denuncia en la policía, pero todavía nosotros no hemos visto que ha ido la policía por allá. Yo quiero que se haga una requisa porque nosotros, a nosotros nos están acabando en Viter Valle y ahí nosotros no tenemos ninguna policía, la policía se hace de la Vita Gorda para que los ladrones hagan lo que ellos quieran, es cuanto. INTN, Sun Noticieros Regional, Robinson Palancu.